Hola, hola, bienvenidos a mi casa. Yo soy Aydé y te quiero compartir una receta espectacular. Un salmón a la piña que tiene un sabor exquisito, perfecto para este verano. Y lo vamos a acompañar con un arroz de coliflor y te mostraré cómo prepararlo. Así que acompáñame a ver lo que son los ingredientes de esta receta. Tengo aquí seis filetes de salmón, que yo los conseguí en esta presentación. Y vienen con un poquito de mantequilla, la cual se la vamos a retirar porque no la necesitamos. Tengo cebolla morada, un diente de ajo picadito, aceite de oliva de una o dos cucharadas de miel, sal y pimienta al gusto. También tengo fécula de maíz y una piña entera, la cual la dividí en dos partes. El jugo de piña, una taza y media. Aquí te muestro la piña. Yo utilicé una piña completa, la cual la partí en trocitos pequeños. La mitad la vamos a utilizar para la receta del salmón y la otra mitad la vamos a hacer como una pequeña ensalada acompañada con pepino, chile jalapeño, cilantro y cebolla morada. Y jugo de limón. Checa lo que es la cajita de información, ahí te dejaré el listado de los ingredientes. Para empezar con nuestra receta, aquí tengo lo que es el salmón y le vamos a agregar un toquecito de jugo de limón. Esto es para quitarle ese sabor fuerte que tiene. Esto es para el gusto personal y para que mis hijos lo puedan comer. Si tú no lo quieres agregar, no lo hagas. Tu receta te va a quedar espectacular. Después vamos a salpimentar. Eso también es completamente al gusto. Tú decides la cantidad que tú gustes agregar de sal y pimienta. Y ya que tenemos nuestro salmón bien salpimentado, pues vamos a colocar en estufa lo que es nuestro sartén o parrilla o lo que vayas a utilizar. Le agregamos aceite de oliva y cuando este esté caliente, colocaremos lo que son los filetes de salmón. Recuerda que esta carne es muy blanda, se cocina súper rápido. Entonces te recomiendo que la flama sea de media a baja y que esté supervisando para que no se nos sobrecocine. También aquí depende del término que a ti te guste. Puede ser que sea un término medio o bien cocido. En mi caso a mí me gusta bien cocido y lo dejo de 6 a 7 minutos por cada lado. Aquí ya tenemos nuestro salmón. Y me gusta darle la vuelta para que también se empiece a cocinar del otro lado. Recuerda que se cocina mucho, no lo sobrecocines. Y bueno, también lo vamos a darle vuelta por los costados para que también se cocine de ese lado, ¿verdad? Y como te lo mencioné, esto depende del término que a ti te guste. Ya que tenemos nuestro salmón al término deseado, los vamos a retirar. Con mucho cuidado, recuerda que son frágiles y no queremos que se nos desbaraten. Ya que hemos retirado todas nuestras piezas de salmón, procederemos a repetir con el resto de nuestros filetes. Ya haberlo hecho, en este mismo sartén vamos a agregar lo que es la cebolla y el diente de ajo picado. Estoy agregando muy poca cebolla, también eso es decisión tuya de cuánto es lo que tú gustas agregar. Y lo vamos a sofreír. Ya que se haya sofreído o que esté dorado o frito o que haya cambiado de color, le agregaremos una cucharada de fécula de maíz, que eso es lo que nos va a ayudar a que esta salsa espese. Y tengamos cuidado que no se nos vaya a quedar pegado y ya después agregaremos lo que es la taza y media de jugo de piña. Te recuerdo que este es el jugo de piña natural. La piña después de que la corté, la dejé reposar y esto fue lo que salió, una taza y media aproximadamente de jugo. Ya que hemos agregado el jugo, agregaremos también lo que es la piña, una o dos cucharadas de miel, un toquecito de sal. Y bueno, aquí ya que tenemos todos estos ingredientes, los vamos a cubrir y vamos a dejar que todo quede integrado. También aquí puedes agregar lo que son tus filetes de salmón. De esa manera se impregnarán de esta salsa. Yo no lo hice de esta manera. Yo dejé la salsa caramelizada. Perdón, ya no sé ni cómo hablar. Bueno, ya que caramelizó la salsa, bueno, la serví sobre nuestros filetes. Pero como te lo menciono, también a la mitad de la cocción estoy en salsa, los puedes agregar y ahí pueden terminar la cocción y de verdad quedan deliciosos. Aquí tengo nuestros salmones, los vamos a bañar con la salsa, agregamos trocitos de la piña. Y créeme que es un sabor tropical perfecto para el verano. ¿Con qué lo vamos a acompañar? Bueno, te mencioné al inicio que había preparado una ensalada de piña, que lleva piña, pepino, un jalapeño, cebolla morada, cilantro fresco picado y jugo de limón. Y también te voy a enseñar cómo preparar un delicioso arroz de coliflor amarillo, que es el acompañante perfecto de este salmón. Aquí tengo dos bolsas de arroz de coliflor, que lo conseguí en esta tienda. También tengo sal de ajo, dos sobrecitos de azafrán. Este es de la marca Goya, no se aprecia aquí, discúlpeme, pensé que se había notado. Y por supuesto también me gusta agregarle más vegetales, que tengo brócoli con coliflor. Vamos a empezar por enjuagar lo que es nuestra coliflor. Después en un sartén lo vas a colocar a flama baja. Vas a colocar las dos bolsitas de coliflor. Bueno, depende también cuánto vayas a realizar. Y vamos a agregarle una taza de agua aproximadamente. Puede ser menos porque también suelta jugo. Ya que le hayas agregado el agua, le agregaremos los dos sobres de sazonador Goya. Esto es con azafrán, créeme que le va a dar un aroma y de un color espectacular. Aquí había agregado uno, pero no fue suficiente, así que decidí agregar un sobre más. También vamos a sazonar con un poco de sal. Yo estoy utilizando sal de ajo. Mezclamos todo perfectamente. Y ya que hemos mezclado, simplemente vamos a cubrir. Y lo vamos a dejar por aproximadamente 5 minutos. Después de esos 5 minutos, destaparemos y agregaremos los vegetales. Ya estoy agregando coliflor y más coliflor y brócoli. Lo cubrimos, dejamos 5 minutos y este es el resultado final. Aún así soltó jugo, pero si quieres agregar un poquito menos, bueno, yo te recomiendo que lo vayas checando mejor. Y ya tenemos nuestro arroz y es el acompañante perfecto de nuestro salmón. Tenemos una comida completa. Espero que te haya gustado esta receta. Y si fue así, por favor, regálame un like. No olvides de suscribirte al canal. Revísalo, ahí encontrarás más recetas. También visita lo que son mis redes sociales. Y si te gustó, bueno, te beso. Buen provecho y espero verte por aquí en el próximo video. Que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos. Bye, bye. Bye.